Para hablar sobre este tema nos vamos a enlazar con Ricardo Valdés, él es ex viceministro del interior porque bueno, definitivamente ya se confirmó lo que ya se había adelantado desde más temprano luego de que Valdemar Serrón de Perú Libre había adelantado que su bancada iba a votar a favor de la censura del ministro Senmacha. Señor Valdés, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener ese cambio nuevo en el ministerio del interior? Bueno, el impacto va a ser grande porque además yo también calculo que eso va a llegar también al comandante general que ha sido parte del problema. Si se ha encontrado responsabilidad política en el ministro, sin lugar a dudas hay responsabilidad operativa en el comandante general de la policía. Lamentablemente este es un comandante general que entró junto con el ministro Senmacha, no sé si como parte de un arreglo con el presidente de la república, pero sea como fuere, él también es parte del problema, no ha sido parte de la solución. Yo calculo que la persona que vaya a aceptar el cargo del ministro del interior tendrá que evaluar también, conjuntamente con el presidente entiendo, la permanencia del actual comandante general. Ahora, eso siempre es una preocupación porque a quienes se están persiguiendo, y esto tiene que hacer mucho con también el dictamen de la comisión de fiscalización, tiene que hacer mucho con los prófugos que son precisamente el sobrino del presidente Bruno Pacheco y el exministro Silva. Ellos tres son los que conducen directamente, de acuerdo a la tesis de la comisión de fiscalización y del ministerio público, conducirían directamente al presidente de la república. Entonces, en una situación bastante complicada, no solamente el presidente, sino quien vaya a asumir el cargo del ministro interior, va a tener que buscar a quienes finalmente terminarán acostando al presidente de la república. Claro, el problema también, señor Valdés, es que desde el gobierno, desde el ejecutivo, desde la presidencia y los demás integrantes del gabinete ministerial, no parecen entender cuál es la responsabilidad de ellos frente a esta situación. Al menos eso hacen sentir en apariencia a través de sus discursos, incluso el día de hoy, desde Guaraz, en este consejo de ministros descentralizado, uno de los ministros dijo, ahora el brazo depredador del congreso va a cortar a un nuevo integrante de nuestro equipo. Sí, no, es que son, forman parte del mismo círculo, o sea, los ministros son gente de confianza del presidente de la república, entonces forman parte del conjunto de personas que vienen avalando al presidente. El presidente, el presidente tiene imputaciones muy serias y si los ministros de estado continúan con él, hay que pensar que no creen en las imputaciones, hay que pensar que se sienten cómodos con una persona con esas acusaciones tan serias de tipo penal, entonces están obviamente conformando un grupo sólido para enfrentarse al legislativo, para enfrentarse a los medios de comunicación que masivamente vienen señalando este problema, para enfrentarse al ministerio público, a la defensoría del pueblo que también ha señalado las irregularidades. Entonces, están quedándose solos en una narrativa en donde pretenden justamente justificar las acciones del presidente con una persona inocente, alejada de estos actos de corrupción, y eso cada día que pasa pareciera ser que no es así, ¿no? Y parece extraño que esta situación se haya repetido con el ministro, bueno, ya censurado, Dimitri Senmache, porque bueno, cuando fue designado por el presidente Castillo, muchos aplaudieron su designación, a diferencia de sus antecesores en este portafolio, que hay que decirlo, es bastante complicado, ¿no? Es muy complicado, a mí, en lo personal, me pareció sorpresiva su designación, y más sorpresiva su aceptación. Ajá. El señor Senmache venía de trabajar con el señor Avellino Guillén, y habían sido víctimas, el ministro Guillén y su equipo habían sido víctimas precisamente de la, vamos a poner algo así como... El entorno, ¿no? Del gabinete en la sombra, como se llamó en un momento. Y además de la absoluta ignorancia por parte del presidente, o sea, los ignoró por completo durante días y casi semanas, y además para nada los apoyó en esta pugna con el comandante general de la policía, y tampoco apoyó al ministro Guillén cuando lo ofreció a testimonios y pruebas del subcomandante general de la policía, el segundo, donde criticaba la forma como se había llevado el proceso de asesos a generales, y además lo dijo el Corozo de la República, muchos generales compraron sus ascensos, y parentemente esto fue intermediado por uno pacheco. Entonces, de eso era consciente el presidente de la República, él firmó esas resoluciones, y de eso se lo dijo el ministro de Interior en ese momento, Guillén, su jefe de gabinete era el señor Timíltes del Manche. ¿Cómo? Conociendo este tipo de circunstancias, de situaciones que se habían producido en la policía y en el sector interior, y conociendo la forma como fue maltratado el ministro Guillén por el presidente de la República, ¿cómo acepta un encargo de esta naturaleza? Claro, sobre todo porque tenía una trayectoria, ¿no? Ya conocida en el sector y en realidad en el aparato público. Ahora, la responsabilidad política de ese enmache es a todas luces claras, aunque él ha dicho que no. A todas luces claras, sí, sí, sin duda, ¿no? Porque además, en la medida que fueron pasando los días, quedó claro que él dio explicaciones bastante formalistas, de poco sustento, y esto lo repitió diciendo no. Y trató de responsabilizar al Ministerio Público, además, ¿no? No hay que seguirlo. Tratando de responsabilizar al Ministerio Público, además, y no a la policía, cuando a todas luces, pues, ya todos hemos conocido lo que realmente ha pasado, que lo dejaron fugar al exministro de Transportes. Bueno, precisamente por esas razones que ha sido censurado el día de hoy, porque él no quiso saber que, en efecto, hubo una negligencia policial, este, defendió esa negligencia, trató de esconderla detrás de argumentos formales, que además eran inexactos, porque las leyes precisamente hablaban que la videovigilancia viene acompañada de seguimiento, está así en la normatividad penal peruana, entonces, quiso engañarnos a todos, quiso engañar al Congreso de la República, no pudo engañar al Ministerio Público, fue desenmascarado por el fiscal general de entonces, el fiscal Sánchez, y bueno, quedó también en evidencia que la policía había actuado de una manera totalmente descoordinada, y de manera muy inteligente, lo que daba a entender, o nos ponía a pensar, que no se quería capturar a quienes, insisto, pueden llevar a ser Presidente de la República con su dicho y con su colaboración. ¿Y negligencia de la policía por qué? ¿Por incapacidad de los mismos efectivos? ¿O por qué? Bueno, ¿había una orden superior? ¿Había este tema del encubrimiento hacia ese personaje? Mire, lo fáctico, lo real, es que hubo negligencia, que hubo inexactitudes, que hubo descoordinaciones. Si esas descoordinaciones, negligencias e inexactitudes se produjeron a propósito, con la finalidad de encubrir a los prófugos, es algo que tendrá que probarse. Pero todo hace pensar en que esa hipótesis puede ser real. Claro, usted ha trabajado al interior de este monstruo, que es el Ministerio del Interior, y sabe perfectamente de la capacidad de nuestros policías. Lo sé, y sé que he conversado con muchos policías, he estado en diversas regiones del país, los altos oficiales con los que he conversado andan tremendamente sorprendidos, o sea, estaban indignados por la explicación que daba el ministro, indignados. Es un comandante general, y obviamente, desde su particular punto de vista, algo andaba mal ahí, y algo se estaba escondiendo, ¿no? La verdad es que ha sido vergonzoso lo que todos hemos visto en los últimos tiempos en el Ministerio del Interior. ¿Cuál debe ser el perfil del nuevo ministro, del sucesor de Saint-Machet, tomando en cuenta, como se dice, en este momento cuando las papas queman? Porque va a tener que probar la efectividad de la institución, y que, bueno, como primera prueba va a tener que ser la captura del exministro y del entorno del presidente. Bueno, espero que sea nuevamente un reconocido prestigio, y que sobre todo tenga la capacidad para poder sustentar su punto de vista, que sea realmente una persona solvente, transparente, además al momento de comunicar sus proyectos, que realmente analice la conveniencia de los estados de emergencia, que realmente ponga en práctica una planificación a favor de la inseguridad ciudadana, que nos muestre indicadores, pero ese perfil es de una persona que va a ser difícil de encontrar. Y que acepte. Si bien hay gente que responde al perfil... Pero difícil que acepte en estas circunstancias. Difícilmente alguno de ellos va a querer trabajar con el presidente de la República, que es precisamente en la persona a la que eventualmente, a quienes él tendrá que perseguir, va a terminar acusando. Claro, va a ser una prueba de fuego. Sí, pero entonces ahí va a entrar en una circunstancia bastante complicada, de doble tensión. Por un lado, la policía, y ahí tendrá que evaluar si hace cambios o no hace cambios, y por otra parte va a tener que dar cuenta al presidente de la República de quienes se encuentran a buen recaudo, estos tres prófugos, que va a tener que encontrarlos con el riesgo de que estos tres prófugos actúen como colaboradores que terminen por decir su verdad. Si no tuviesen nada que ocultar, ya se hubiesen puesto a derecho. Por lo tanto, tienen cosas que ocultar, y esas cosas que nos están ocultando podrían llevar al presidente de la República. En ese sentido, una persona ética, responsable, transparente, difícilmente va a aceptar el cargo al presidente de la República. Y el nuevo ministro va a tener no solamente que hacer cambios a nivel de la comandancia general de la policía, sino también a nivel de estos generales que ascendieron, aparentemente de una forma irregular, y que, o coincidencia, están en puestos claves. En puestos tremendamente claves se encuentran en las fronteras, tanto de Tumbes como de Tacna, se encuentran manejando el callado hasta el puerto del aeropuerto, se encuentran manejando la información de inteligencia de la Policía Nacional. Entonces, a su vez, cada tembre de estos oficiales, mientras no se aclara la administración del Ministerio Público, no debieran estar en cargos operativos, más aún esas posiciones claves, porque genera demasiada suspicacia que estos oficiales generales puedan permitir la salida de quienes, aparentemente, pueden ser los cómplices en su proceso de ascenso. Entonces, es muy delicado, como le digo, y todo hace pensar que esta movida de reubicación de estos generales que han sido cuestionados ante el Ministerio Público han sido firmados, sus cambios y sus ratificaciones en las posiciones en las que se encuentran por el Presidente de la República. Y la verdad es que me parecería tremendamente ingenuo pensar que están ahí simplemente por cuestiones del azar. No como dijo el ministro censurado, que es un tema de perfil, de perfil en base a la nueva política que se va a implementar en el Ministerio del Interior. Bueno, en el caso, si esa es la explicación que el ministro, antes parte de ese perfil es la idoneidad, y precisamente la idoneidad no está siendo cumplida, porque está siendo procesada por haber obtenido su ascenso de manera ilegítima. Bueno, mejor no reímos, porque imagínense, esas son las justificaciones que hemos escuchado en los últimos días, en las últimas semanas. Es como que la vigilancia no es obligada a seguimiento, exactamente la misma explicación. O sea, bueno, esas son las razones por las cuales el ministro del Manche se encuentra censurado el día de hoy, y esa es la razón que, de alguna manera, es la ambición por el poder la que lo ha llevado, finalmente inclusive hasta traicionar su lealtad con el ministro Guillén, que la ha sido víctima de la agresión del presidente de la República, del desinterés del presidente de la República cuando fue el jefe de asesores, como dos veces y medio después de ser tercer ministro, de una persona que ya estaba siendo investigada como cabecilla de una razón criminal. O sea, vamos. Es así. Es así de inexplicable. Bueno, complicado. Complicado lo que hay y lo que vendrá. Y más aún, pues, en medio de esta situación que ensombrece el panorama político aquí en nuestro país, en medio además de toda esta crisis económica y política que vivimos. Muchísimas gracias, señor Valdés, por estar con nosotros aquí. Y bueno, solamente para preguntarle, para cerrar la entrevista, lo que dijo el presidente el día de hoy, que van a dar un giro para revertir la situación de inseguridad ciudadana. Eso es lo que ha dicho el día de hoy, que mañana van a dar detalles de lo que va a ser este nuevo plan, porque lo que se necesita, pues, es acabar con la delincuencia y con la corrupción. Me imagino que va a hacer mención a la política nacional de seguridad ciudadana que la acaban de aprobar, pero que es una política que en realidad está desactualizada, viene del año 2019, fue preparada por el CEPLAN. Si ese es el caso, en otro momento conversamos. Hay muchas cosas que mejorar también ahí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien, hasta pronto. Muy buenas noches.